Mostra la abuela como come la pizza, a ver, mostra la pizza como come la abuela Como come la pizza Mmm, que chica la pizza la abuela Mmm, que chica abuela, a ver Mmm, que chica la pizza la abuela Mami, mira Ay Dios Que chica pi Que chica pi Ya abuela Mami, mira, mi chica la abuela